¿Quién es? Que es una mujer y no se le hace, no se hace, no se hace Y déjame quitarte el maquillaje, déjame sentirte y abrazarte Pítate la boca y ponte bella, quiero verte así como era sarte Tengo el sufrimiento en el espejo, coge tu cartera y yo manejo Cómplice en la noche de nosotros vos Y el que hace no pinta Ay, tú no eres bandida, tú eres una dama Hicimos justicia porque en el amor el que... Ay, 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 ay El que tenga tienda que la atienda, o que salga de ella y que la venda Si un hombre te la pega, eso es un macho, que es una mujer cuando pone los caños Ella sabe que no tiene suplente, y que hace tiempo nadie me pone caliente Que me mate con flores y no con gol, y si él no te da cariño yo me atrevo Lo que viejo pa' uno pa' otro es nuevo, si se casan le hago el relevo Lo que viejo pa' uno pa' otro es nuevo así Y déjame quitarte el maquillaje, déjame sentirte y abrazarte Píntate la boca y ponte bella, quiero verte así como era sarte Deja el sufrimiento en el espejo Coge tu cartera y yo manejo Y déjame quitarte la noche de nosotros dos ¡Duro! Y el que... ¡Duro! 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 Bueno, Montería, hablamos Que sigan disfrutando, sigan bebiendo, sigan pasándola bien ¡Feliz Navidad! Y los quiero mucho y nos vemos en otra oportunidad ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!